Suba, préndete, que vamos a celebrar. Préndete, hasta la madrugada. Préndete, que vamos a exponer a brincar, a brincar a toda la ciudad. Préndete, si te gusta bailar. Préndete, hasta la madrugada. Préndete, que vamos a exponer a brincar, a brincar a toda la ciudad. Desde donde no eres un gol, desde la gloria. Suba tiene poder que haya entreganos, de la gloria. Enrique, que se forme de control. Vuelta, 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 Vuelta Prende que vamos a poner a mi cara a brincar a toda la ciudad Prende que se forme el descontrol No me sientes perú que te es, no quiero bajar Prende que si te gusta bailar champeta Tira tu un pase bailas sin pena Suve la mano floja cintura y la vuelta la vuelta la vuelta Prende que si te gusta bailar champeta Tira tu pase bailar sin pena Suve la mano floja cintura y la vuelta la vuelta la vuelta ¡Préndete que vamos a llorar! ¡Préndete hasta la madrugada! ¡Préndete que vamos a poner a brincar a brincar a toda la ciudad!